El golpe de calor es una patología muy grave que podemos encontrarnos en días como hoy y en esta patología lo que ocurre es que la temperatura del cuerpo sube por encima de los 40 grados. Se pierde por completo la capacidad de autorregulación de la temperatura porque se dañan los centros cerebrales de regulación de la temperatura. Por eso, cuando queremos tratarla, no podemos utilizar antitérmicos porque van a ser inservibles. Tenemos que enfriar al paciente internamente y externamente. Para enfriarlo internamente utilizamos sueros fríos que llevamos aquí en la ambulancia en la nevera. Sueros fríos y externamente tenemos, por un lado, las bolsas de hielo químico que se las vamos a poner en axilas y en las ingles y por otro lado tenemos este sistema que diseñó un técnico de salud protección civil en el que una bolsa de doble capa conectada al aire acondicionado de la ambulancia lo encendemos y se va a llenar de aire frío que nos sirve para enfriar lentamente al paciente. También tenemos este otro sistema que lo utilizamos también en la parada cardíaca y que consiste en unas bolsas de hielo que llevamos en esta nevera que están heladas y que las vamos a poner en el toras, piernas del paciente y demás para bajar la temperatura corporal como mínimo a 38 grados y medio.